Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro jueves de video aquí en mi canal. Mi nombre es Priscila, para los que no me conocen, y les doy la más cordial bienvenida a este canal. Bueno, el día de hoy les voy a mostrar 5 outfits que pueden armar con colores neutros. Ya saben que los colores neutros están full en tendencia y ¿a qué me refiero con colores neutros? Son el negro, el blanco, el nude. Estos colores que si bien es cierto son básicos y para muchas personas pueden ser apagados, nos pueden dar looks diferentes, tanto sports, como sport elegante, como elegante. Así que les voy a mostrar aquí en este video 5 ideas de outfits que pueden armar con estos tonos. No se digan más y comencemos. El primer outfit es un outfit muy sencillo. Utilicen una mini falda negra y lo combiné con un top en color nude. Si ustedes están en invierno en sus países, podrían usar unas botas. En este caso yo usé unas sandalias porque grabé este video cuando hacía calor aquí en mi país. Si se dan cuenta, el segundo outfit tiene la base del primero. Simplemente agregué un saco, un maxi saco y también un pañuelo para darle otro toque. En este caso un poco más elegante. Si lo quieren hacer un poco más sport, podrían utilizar unas zapatillas. El tercer outfit es una opción que me encanta. Amo estos pantalones. De hecho son de mi marca de PZ Veda Brand. Que si aún no las siguen, acá les dejo para que me sigan. Es en un tono súper, súper neutral que es el nude y lo combiné con blanco. Le puse un top y una camisa amarrada. Si ustedes no saben mucho de usar camisas amarradas, podrían utilizar la opción de meterla dentro del pantalón y también se verá muy, muy bonito. Ya saben que los accesorios son muy importantes para realzar nuestros outfits. En este caso yo quise mantenerlos muy sobrios y es por eso que solamente usé unas perlitas. El cuarto outfit es un outfit mucho más sport porque le coloqué unos jeans, unos jeans clásicos. Pero le di ese realce especial con unos tacos blancos. Ya saben que pueden usarlo con botas, también pueden poner un poco más sport con zapatillas. Pero la verdad es que esta combinación con la blusa bicolor que también es de mi marca me encantó. Se ve súper bonita y especial. Para los accesorios ahí sí utilicé unas perlas un poco más grandes para que dieran un poco más de protagonismo. Además utilicé un elemento para el cabello que está súper en tendencia que son los maxi scrunchies. Esto le da un toque diferente al outfit y es para que su look se vea completamente distinto. Para el quinto outfit sí quise proponerles una opción súper comfy ya que ahora pasamos mucho más tiempo en casa debido a todo el tema de la pandemia. Estamos más tiempo trabajando en casa, haciendo cosas desde casa. Así que esta opción es súper súper buena para eso. Combiné un jogger bicolor, como ven es blanco con negro, con un top básico negro. Le agregué unas zapatillas blancas y además si ven en mi muñeca un scrunchie para cuando me incomode el cabello poder amarrármelo. Así que se ve súper simple pero a la vez muy chic. Yo sé que ya fueron cinco outfits pero me provocó hacer este como adicional y además que sé que les va a servir muchísimo. Opté por una opción mucho más clásica que es usar todo negro. No hay pierde con un outfit así ya que lo puedes elevar poniéndole prendas y accesorios para que se vea más elegante o lo puedes poner más sport poniéndote unas zapatillas y sin tanto accesorios. En este caso utilicé una correa que estiliza muy bien la cintura, unos tacos como transparentes y también utilicé tres collares. Esto realza mucho el outfit y si a ustedes no les gusta usar tanto accesorio podrían dejarlo nada más con unos aretes largos o tal vez colocarse algún accesorio en el cabello. Bueno y espero que les haya sido útil este video. No olviden darle like a este video si les gustó y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Asimismo les recuerdo que puede ser que no tengamos muchas prendas en el closet pero solamente nos hace falta un poquito de creatividad e imaginación para poder crear cosas absolutamente increíbles con esas pocas piezas que tenemos. Así que antes de decir no tengo que ponerme vayan a ver sus closets y vean esas piezas claves a las cuales les pueden sacar el mayor de los provechos. Bueno les mando un beso grande, no olviden seguir suscribiéndose a mi canal apretando este botón de acá y apreten dos veces la campana para que YouTube les avise de que ya es jueves de video. Bueno nos vemos en dos semanas en un próximo jueves de video. Cuídense mucho, les mando un beso grande y les dejo mis otras redes sociales para que me vayan a seguir ahí. Los espero con mucho cariño y ya saben cualquier duda o pregunta me la hacen saber aquí en los comentarios o también me pueden escribir por mis otras redes sociales. Los quiero un montón, les mando un beso enorme y no olviden sonreír. ¡Chau! Chau! Chau!